Y en otro ámbito informativo le contamos que según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, más de 10 sismos se han monitoreado en los últimos días en las costas de la provincia de Manaví. Esto obedece a la presencia de un enjambre sísmico en una zona que tiene estas características para este tipo de eventos naturales. Ante estos fenómenos, las autoridades recomiendan mantener la calma, tener una mochila de emergencia y contar con un plan de contingencia que sea conocido por todos los miembros de la familia en caso de que los sismos sean tan fuertes que obliguen a una evacuación rápida. En esta secuencia no podemos reconocer un sismo principal como es por ejemplo la secuencia que se reconoce para el sismo de Pedernales del 2016 y que más bien los sismos tienen magnitudes más o menos equiparables. En este caso las magnitudes en las que se encuentran están entre 5, 5, 2 y menores a ese nivel.